Nekecaur, la cambia toda para el Puma, va a llegar Rodríguez, a la marca Cruz, viene el centro, falló la defensa Nekecaur, el Loli, gol, Nekecaur, gol, de Danubio, Luciano Nekecaur, a los 6 de la primera parte, rompe el 0, aquí en el Estadio Trúcoli, primero Piñeiro, tapó, formento, y en el rebote Nekecaur, marca la apertura, señoras y señores, arranca bien el juego Danubio. De lo primero que pasa en el partido interesante y termina en gol, pelota al área, pifió el hombre de cerro en el arranque de la jugada cuando quiso despejar, cuando cae la pelota al área, ahí, no la pueden sacar de primera, y de primera luego no, pero de segunda sí, Nekecaur había definido el gol y no pudo, el arquero bien, pero estaba el argentino al acecho, al goleador, con la caña de pescar, y la manda a guardar tranquilidad en el comienzo del partido para Danubio, presión para cerro.